Señores, GTA 6 es tema de conversación constante entre la comunidad de jugadores y todo eso Mira, yo cuando era pequeño jugaba muchísimo al GTA Vice City y al GTA San Andreas Al Vice City porque nos prestaron una Playstation 2 y pues yo lo estaba probando y tal y me había enamorado Yo venía de una Nintendo 64 y luego me ponía a jugar a la Playstation 2 con ahí el GTA Vice City Yo flipaba, ¿sabes? Aunque bueno, yo era pequeño, yo no entendía ni siquiera la historia, no entendía todo O sea, yo era pequeño, era muy inocente, no debería estar jugando un GTA teniendo 6-7 años Pero bueno, es lo que hay Lo que es increíble es que hoy, hace 12 años, señores, hace 12 años, Rockstar sacó esto en redes sociales Hace 12 años, hace 12 años tal cual, GTA 5 sacó un tuit poniendo Hashtag GTA 5, 25 de octubre de 2011 Ojo al dato, hashtag 25, eso, hashtag GTA 5, ¿vale? El 25 de octubre, hoy es justamente 25 de octubre, señores Increíble, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Hay teorías de que hay gente que piensa que, oye, mira, que a lo mejor GTA 6 se va a anunciar hoy mismo Hay gente que tiene la teoría de que, oye, que a lo mejor GTA 6 se anuncia mañana, pasado No sabemos exactamente cuándo, pero lo que es muy gracioso, nada más y caballeros, es la cantidad de gente que hay Que están celebrando antes de tiempo la llegada de GTA 6, eso, en redes sociales También te digo una cosa, si se anuncia GTA 6, yo os digo lo que opino Y es que si se anuncia GTA 6, seguramente se anuncie, pues ya sea para el año que viene o para dentro de dos años, ¿vale? Este Rockstar suele anunciar con una antelación de uno o dos años Eso es la teoría, de hecho, que sepáis que Take-Two, lo que es la publisher de los juegos de GTA Take-Two estima y predice que el año que viene, el siguiente año fiscal Van a tener una subida de ingresos y de beneficios impresionante Así que se supone que, bueno, que Take-Two va a lanzar un juego muy grande que les va a dar muchísimos beneficios ¿Será eso GTA 6? No lo sé Lo sabremos con el tiempo y saldremos de dudas Pero lo que es interesante es que efectivamente, oye, mira Que se supone que GTA 6 va a salir, este, va a ser anunciado esta semana Eso es lo que sabemos Así que, bueno, hay un montón de gente haciendo un montón de cosas muy troll Hay gente que recrea, o sea, que te pasan como supuestos, supuestas filtraciones, ¿vale? Supuestas filtraciones de GTA 6, pero esto no es GTA 6 Esto es seguramente una cosa que hizo un fan, que evidentemente hizo en Unreal Engine 5 o algo así Pero yo sé que esto no es GTA 6 real, se nota en el movimiento, se nota en algo Hay ese algo que hace que efectivamente esto no es un juego de Rockstar, ¿no? Pero es que se ve al principio, o sea, tal y como se mueve el personaje No, 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 eso no es GTA O sea, está currado esto, quieras o no Es una invención que está currada, es un montaje que está currado, ¿vale? Pero, obviamente, vas a los comentarios y la gente dice que No, esto no es real Ojalá esto fuera real, dicen por ahí Hay gente que sí que se lo cree No, esto no puede ser, ¿no? Pero no, no es GTA 6 Si veis estas imágenes, si veis este vídeo por ahí, de verdad Esto no es GTA 6, ¿vale? Ojalá que fuera real, no sé qué Hombre, no, no sé, sinceramente GTA 6 creo que incluso se va a ver mejor que esto, seguro Entonces, bueno, pues tenemos estas imágenes y todo Pero hay un montón de gente que incluso están compartiendo tweets Bueno, lo que son posts que son un poco troll Posts que son un poquito en plan haciendo recreaciones de trailers, ¿no? Y incluso metieron canciones como la de Blinding Lights de The Weeknd Y bueno, voy a mutearlo porque no quiero copyright Pero bueno, imagínate la canción de The Weeknd Con el logo de Rockstar y no sé qué No, se ha filtrado esto, no sé qué Wow, increíble, esto es real, esto es real Pero esto es algo que ha hecho un fan y punto Que mola, ¿eh? Está currado el logo de GTA 6 Mola porque pone, o sea, pone GTA 6 como tal, ¿no? En números romanos Pero luego pone 6 en letras justo encima En realidad me parece súper guapo y muy original Si el juego, si el logo real fuera así Me parecería increíble Pero bueno, esto está hecho por un fan Y bueno, pues hay un montón de trailers falsos Que está sacando la gente Un tío que coge una cámara Y la apunta al televisor Y de repente se ve el típico logo de las edades Y se ve el logo de Rockstar Como con unos neones No sé qué ¿Qué queréis que te diga? ¿Cómo va a ser esto real? Esto es norma número uno de internet, señores Si sois nuevos en internet Vais a aprender con este vídeo Algo muy increíble Y algo muy útil Si veis un vídeo De una persona Con un móvil Con una calidad de mierda Con una calidad súper borrosa Que no ves muy bien las cosas Pero lo intuyes Créeme Ese vídeo es fake Ese vídeo es mentira Todo el mundo mínimo Tiene un móvil decente Para grabar lo que sea Así que si se filtrara Un trailer de GTA 6 Y si estuviera grabado Desde una pantalla Y no sé qué No tendría esta calidad Tan terrible Te lo digo muy en serio No tendría esta calidad Tan horrible Es mi humilde opinión Más vídeos De gente compartiendo Cómo están en unas pantallas Enseñando un trailer Que se supone Que es como Oh Imágenes confidenciales No sé qué Esto se supone Que no se debería mostrar Al mundo No sé cuánto Y se ve como un trailer ¿No? Del GTA 6 Pero esto es una vez más Otra cosa Que es fanmade Y no No es tan O sea Sabes que una cosa Es mentira Y sabes que una cosa Es fake Cuando Rockstar No está tumbando Estos vídeos Qué curiosidad Que Rockstar Sí tumba Los vídeos Que son reales ¿No? Porque todos sabéis Que hace un año O así Hubo un chaval Que filtró un montón De vídeos de GTA 6 En pleno desarrollo Pero vídeos reales Vídeos que son De verdad Oficiales ¿Vale? Que son confidenciales Total Y Rockstar Los creadores de GTA Estaban cerrando Esos vídeos a saco Estaban borrando Esos vídeos De todo internet Lo máximo que podían ¿Por qué? Porque eran reales Pero tú ves esto Y esto sigue en internet Este vídeo lleva publicado Desde el 17 de octubre ¿Vale? Hace la semana pasada Y Rockstar no lo ha borrado Entonces evidentemente Podéis ver que Estas cosas ¿Ves? Aquí hay otro trailer más ¿Vale? Otro trailer más Que podéis ver que efectivamente Aquí no está ocurriendo nada Es decir Vale, sí El trailer está guapo Está curradísimo O sea Tengo que darle mérito A los fans Eso sí ¿Vale? Los fans se tienen que llevar El mérito de una manera increíble Porque esto está currado Está guapísimo Y ojo Mira que calidad de todo La imagen Los gráficos Como se ve Hay más trailers O sea Hay gente que hacen un montón De trailers Hacen un montón de cosas Es increíble ¿No? Entonces ¿A dónde quiero llegar Con todo esto? Bueno pues que hay un hype Enorme por GTA 6 O sea Hay una ilusión Impresionante por GTA 6 Yo soy De los primeros Y repito Cada vez que hago un vídeo De GTA 6 Os recuerdo a todos vosotros De verdad Que si queréis jugar A algo Mientras esperáis Por GTA 6 Si queréis Si tenéis el mono De jugar a algo de Rockstar Jugad a Red Dead Redemption 2 ¿Por qué lo digo? Porque quieras o no Sí que son dos temáticas Diferentes Red Dead Redemption 2 Es el antiguo este Y GTA Es la vida Moderna De ahora ¿No? El presente Pero Hay una cosa muy interesante Y es que Red Dead Redemption 2 Usa las últimas tecnologías Del Rage Engine De lo que es El motor gráfico Y el Game Engine ¿Vale? Que utiliza GTA Y que utiliza Rockstar Y pues tú Si quieres hacerte una idea De cómo va a ser GTA 6 Si juegas a Red Dead Redemption 2 Te vas a dar cuenta De lo increíble Que es ese videojuego Y de lo increíble Que va a ser GTA 6 Porque si ya Red Dead Redemption 2 Es un salto increíble De tecnología Es un juego Que tiene unas interacciones Increíbles Unos gráficos increíbles Unos entornos espectaculares Imagínate cómo va a ser GTA 6 Por un pequeño momento Entonces Si queréis jugar a algo Mientras esperáis por GTA 6 De verdad Dadle caña A Red Dead Redemption 2 Yo os lo recomiendo Pero bueno ¿Qué saco yo de todo esto señores? ¿Qué saco yo de todo esto? Bueno Que los rumores todos de GTA 6 Son interesantes Pero lo que es el rumor definitivo Es que era Que se supone Que en octubre Se iba a anunciar GTA 6 Se supone que en octubre Íbamos a ver GTA 6 ¿Qué pasa? Que estamos a finales de octubre Estamos ya a 25 de octubre Y aún no hemos visto Anuncio de GTA 6 Entonces Hay una teoría La última de todas Ya el último Último golpe de esperanza ¿Vale? Y es que se supone Que a lo mejor Mañana mismo Se anuncia GTA 6 Se supone que el día 26 de octubre Se anunciará GTA 6 ¿Será real? ¿Será mentira? No lo sé Yo os lo transmito Porque es lo que dice la comunidad Ya te digo Si no se anuncia mañana Yo creo que podemos dar por hecho Que GTA 6 A lo mejor no se anuncia Hasta el año que viene Quizás, ¿eh? No lo sé Me sorprendería Yo solo voy a decir una cosa Rockstar, por favor Anunciad ya El GTA 6 ¿Por qué? Os voy a decir el por qué Porque ya lo hemos visto Ya se ha filtrado hace un año Anunciadlo Aunque sea un trailer Aunque sea un teaser El típico logo Y unas palmeritas de Vice City Y ya está Pero quieras o no Ya sabemos casi todo de GTA 6 Sabemos que es en Vice City Sabemos que hay dos protagonistas Que son uno Un hombre y una mujer Hemos visto un montón de cosas Súper, súper interesantes De este videojuego De manera filtrada De manera no oficial Creo que va siendo hora ya De que Rockstar coja Y enseñe lo que tienen El videojuego en sí Aunque sea un teaser Para quitarnos un poco ese hype Y hasta que esté preparado Del todo el videojuego Ya lo lanzarán cuando quieran Pero creo que va siendo hora Ver un trailer De ver un trailer Y de ver cómo es el videojuego De ver cómo es GTA 6 Y de ver realmente A través de un trailer oficial Que GTA 6 Efectivamente Existe Y ya te digo yo Que si no es mañana Lo sabremos pronto El año que viene A principios quizás No lo sé Lo sabremos Chicos ¿Qué sabéis? ¿Y qué opináis de todo esto? Del tema de GTA 6 Si tenéis ilusión o no Quiero saber vuestra opinión Chicos Like Suscribiros Dale a la campanita Que la vida es muy bonita Es muy hermosa Y nos vemos en el siguiente video Chaito chicos Chaito Chaito